Se trata fundamentalmente de intentar dar viabilidad a la situación de aire de Gran Canaria que en este caso, por problemas fundamentalmente administrativos y de gestión, pues no ha podido liquidar distintos proyectos de todo lo que son los proyectos europeos de desarrollo rural que se han ejecutado ya. A partir de ahí, desde el Cabildo de Gran Canaria, en el pleno del Cabildo, se aprobó una transferencia de crédito de 140.000 euros. Hemos tenido unas conversaciones con Bankia también para una peignolación de un crédito que en su día se pidió y hoy con el Gobierno de Canaria, pues de lo que se trata es de que efectivamente asegurar la justificación de los distintos proyectos y que la subvención del año 2012 pueda ser ingresada en aire de Gran Canaria para seguir ejecutando todo lo que es distintos proyectos de desarrollo rural tan importantes para esta isla.